Había abierta machos, tres ejemplares en pista. Estos son machos con la mayoría de edad, pero sin distintivo de protección y su selección. Vamos a hacer la presentación individual. Esto es la mataca para que les voy a hacer eso. Ahí va. Muy bien. Tiene un pato de estratos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, y eso! ¡Vamos! 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 Este bonito ejemplar. En segundo lugar. En tercer lugar. Este. Entrar fuerte. Vamos a trozar. ¡Vamos! 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 abierta macho tres ejemplares sentistas yo la acabo de traer ya la categoría el ejemplar número 39 ejemplar mediano medianamente fuerte con buen tipo buena expresión buena línea superior hasta la grupa que podría ser más larga adelante bien angulado atrás muy bien angulado el perro se desplaza bien con su cruz alta obtiene la calificación de muy bien primer puesto segundo puesto un ejemplar medianamente grande medianamente fuerte se muestra hoy un poco apático está como desconociendo un poco el tema de pista parece que no estuviera un poco en el tema de entrenamiento de pista es un perro con buena pigmentación me gustaría que fuera un poquito más fuerte o que se viera con un poco más de peso adelante está muy bien angulado atrás también muy bien angulado la línea superior termina en la grupa que es un poco caída pero el animal se desplaza bien y cubre buen terreno obtiene la calificación de muy bien segundo puesto el tercer ejemplar es un ejemplar grande de cabeza grande fuerte ligeramente estirado adelante bien angulado y atrás bien angulado el perro le falta entrenamiento y se desplaza todo el tiempo en paso de camello por más que tratamos de hacer la presentación varias veces él no hace el paso cruzado acá sino que desplaza sus miembros simultáneamente esto se puede corregir con un poquito de entrenamiento igual él baja la cruz en el trote también como yo te he explicado Tomás se puede mejorar esto cuando el llamador se hace al lado opuesto para que él no baje la cruz pero ya va a coger entrenamiento el Andrés es una persona también que se está iniciando en esto entonces muy bien te vamos a dar la calificación también de muy bien felicito